hola que tal amigos te saluda el presentador y polar mira aquí también tenemos el área para juego para los niños y como te mencionaba hace un rato si no tienes un amor una rv puedes rentar una cabañita mira ahí está la montaña se congela también ahorita estamos en diciembre no le pude hacer zoom estas cabañitas cabañas como le diga son para rentar mira están padrísimas ok tenemos otra montaña que también es la más cercana ahorita está haciendo frío pero eso no importa vámonos pues para ti informó el presentador y polar catalina spa te saluda el presentador y polar